¡Se siente! ¡Se siente! ¡Está presente! Vamos a dar inicio con la solicitud de registro de precandidatura que presentan, en este caso para el municipio de León, Héctor Germán René López Antillana como aspirante a presidente municipal Entonces, vamos a pedir, si no se siente En esta labor necesitamos salir fortalecidos y unidos unidos empezando por los militantes de acción nacional para dar testimonio de congruencia en lo que nos mueve son nuestros principios no nuestros intereses particulares que tendremos diferencias normales y naturales la diferencia en riqueza no nos divide unidos, unidos con la ciudadanía que es a la que nos debemos todos somos ciudadanos, con cargo sin cargo militantes sin militancia La búsqueda de la continuidad nos da la oportunidad de generar tres años continuos de desarrollo siempre en los cambios de administración aunque sean del mismo partido siempre había un año de cierre y un año de inicio y esto León ya no se lo merece la posibilidad de la continuidad nos da la gran oportunidad de poder tener un trabajo sostenido tres años continuos ¿Me gastan el ejército en el poder? Es normal, natural pero la ciudadanía sabe muy bien lo que va en su favor y al final de ellos es a ellos a los que me estaré sometiendo a su juicio y al final se lo merece